Las tortillas de plátano. Deliciosas. Desayuno, amor, eso sí que va a comer los tres tiempos plátanos. Desayuno fuerte. ¡Platano! ¡Platano! ¡Qué rico es el plátano! ¿Dónde le firmo, mi amor? ¿Dónde le firmo? ¿Dónde le firmo? Pero dime, ¿va a trabajar él o no? Él va a trabajar, yo me llamo. ¿Cuántas nos vamos con duras? Él quiere hacer una chubar, mami. Que le responda, que le digan. No importa, la verdad no me importa. ¡Ah! ¡Jajaira! ¡Déjale duro a todo ello! Salude ahí, comenten por favor. Bendiciones para todos los que están grabando. ¿Cuál es tu nombre? Luis Fernando. Luis Fernando de San Pedro Sula, Honduras. Mira, Jajaira. Me va a tocar ir a San Pedro. Allá te voy a ver acarreando plátano, mamayita. Y le tenés que responder a él con las plátanas. Es más, él se ha bajado hasta esta edad. Y es tiempo que descanses. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, y... Ya esperamos la suerte. Ya mira, no le podés dar vuestra la tortilla y decirle que no quiere quedar en El Salvador. Así pues con unos alfaroños ricos como vos. No se quiere quedar aquí en El Salvador. Está feliz en El Salvador. Ah, ya tiene casa. Aquí sí tiene casa. Néstor Presidente lo tiene lindo el país. ¿Qué más quiere? No, pero hablemos de vos. Ah, vale. Hablemos de que el chifote quiere entender que qué es lo que le va a ofrecer. Y si se cree en El Salvador, ¿cómo es que va a vivir? Bueno, es decreto. No le voy a decir. Ah, no. No te estoy diciendo nada. Es privado, es privado. Es privado. Ahí está la canción para que se luzcan. Vamos a ver si es cierto. Así como Rolta duerme. Sí, sí, sí. ¡Viva Honduras! Ya se siente catracha la maitra, mire. Como ya le salió ahí su catrachito, ya está hasta gritando Honduras. Bueno, todo por ustedes. Miren, nos arriesgamos a que YouTube nos bote nuestro en vivo con esas músicas que nos dan copyright. Pero aquí seguimos por ustedes para que vean que ella está bailando con música y no así, ¿verdad? Así que aquí estamos. Gracias. Eso. Eso. Hoy sí comió la mía yajaira, miren. Ahí sí lo vas a impresionar. Ahí ahí. Y esos movimientos de cadera, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que a suporte le gusta. No importa que no coma, ni lo que caiga ahí sin comer. ¡No! Eh, hoy sí te van a agarrar de pila todas las que te miren. A ver qué te dicen, ma.